...ver más allá, puedo mirar tu alma. Si se le doy en ese momento, te quiero besar, porque la verdad, es que me quieres estar enamorando, Y por seguir mirándote Puedo ver el día a tus brazos Solo con verte puedo sentir Como mi cuerpo fervoroso se llena de felicidad Solo con verte puedo decirte mil cosas por amarte Solo con verte puedo darte mi vida En el gusto de escuchar En el gusto de escuchar En el gusto de escuchar Sé oír en ese momento de que no está Porque la verdad Si me tienes tan enamorado No puedes tener que a mi lado No puedes tener que suspirar